Así es compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en Azocarba, la Asociación de Expendedores de Carne de Barranca Bermeja, con el presidente, quien nos va a hablar acerca de una noticia de último momento que ha surgido en Barranca Bermeja sobre el precio del aumento de la carne. Buenas tardes, señor Mario Cuétele, a la comunidad de Barranca Bermeja esta noche. Bueno, muy buenas tardes. Desafortunadamente para nosotros no es grato dar este tipo de noticias debido a que entendemos y tenemos claro que el producto de la carne es un producto de primera necesidad, pero eso ha venido en aumento en este año 2021, ha venido también azotando bastante al gremio a nivel nacional y hemos visto también cómo nuestras ganancias han venido disminuyendo debido al alza desorbitante que han tenido los ganados. Don Mario, ¿más o menos en cuánto se puede encontrar ahorita la comunidad el precio de la libra de la carne? Bueno, hablamos de plazas de mercados, está entre 11 mil y 12 mil pesos la libra de carne primera. Ya los supermercados manejan un precio diferente por el valor agregado que tienen. La carne de segunda también se consigue a 9 mil, 9 mil 500 pesos la libra. ¿Más o menos hasta cuándo va a estar esta alta? Pues ese precio la verdad lo regula la oferta y la demanda. Mientras que exista la exportación, yo diría que tiende más bien a incrementarse aún más el precio. Don Mario, muchas gracias. Era la información que daba en este momento. La noticia últimamente que se ha registrado en Barranco Bermeja, se aumentan un 30% el precio de la carne en Barranco Bermeja debido a que se sigue exportando el ganado. Esta es toda la información por el momento. Compañeros, ustedes tienen más en estudio. Informo para Enlace Noticias, Yajaira Porras.